Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. De la misma forma que existen personas propensas a no ver a los demás, existen personas que tienden a no ser vistas, que sienten que sus necesidades no son escuchadas, bien porque no saben expresarlas, bien porque no hay oídos para escucharlas. Por eso hoy en Crecer vamos a visibilizar a las mujeres invisibles y para ello nos acompañan dos mujeres que sí saben hacerse oír como vamos a ver. Fanny Añaños, muy buenos días. Muy buenos días, encantada Paloma de estar aquí. Muchas gracias. Fanny Añaños es profesora titular del Departamento de Pedagogía e Investigadora del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y llega en representación de un equipo de trabajo formado por 14 expertos que llevan casi 15 años investigando sobre la realidad de las mujeres encarceladas en prisión y en régimen de semilibertad, las grandes invisibles de la sociedad. Fanny, cuando hablamos de mujeres en prisión, ¿a qué porcentaje de la población reclusa nos referimos? ¿Son muchas las mujeres en prisión? Bueno, en cifras no, pero sí que significativamente lo que representa y las consecuencias que trae la sociedad sí que son muy importantes. A niveles generales estamos hablando de una cifra que fluctúa entre el 7 y el 8 por ciento de toda la población reclusa a nivel nacional y es una cifra muy parecida también a nivel mundial de las más de 10 millones de personas que existen encarceladas en el mundo, 6,9 por ciento son mujeres. Y en España pues tenemos en torno al 7,3, 7,5, es decir, fluctúa según los años, pero es un porcentaje menor frente a la población abrumadoramente masculina. Pero también, como te comentaba, es una población que sí que tiene grandes repercusiones en su entorno y sobre todo en las familias, porque cuando una mujer es encarcelada sí que el entorno se resiente. También nos acompaña Silvia Bueso. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras. Muchas gracias. Silvia Bueso es conferenciante, formadora y coach y es experta en el arte de pedir. Silvia, ¿a qué le tenemos miedo cuando no nos atrevemos a pedir? La palabra pedir genera muchos miedos, porque cuando pido al otro me expongo a la opinión, me expongo a la validación y aprobación del otro. Y en el caso de la mujer, esta manifestación de posible rechazo, lo vivimos un poquito peor que los hombres. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana queremos visibilizar a las mujeres que forman parte de esta sociedad desde la cárcel y son invisibles. Y a esas otras mujeres que, pese a vivir en libertad, tienden a hacerse invisibles. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Tal y como nos adelantó nuestra invitada Fanny Añaños, y según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de las 50.000 personas privadas de libertad que hay en estos momentos en España, internadas en la cárcel, cerca de 3.500 son mujeres. Es decir, de cada 100 presos, solo 7 son mujeres. La mayoría cumple condena por delitos contra el patrimonio y delitos relacionados con el tráfico de drogas. Y su tiempo medio de condena es en torno a 6 años. La vida en la cárcel es todo un misterio para los que estamos fuera. Cárceles llenas de mujeres que la sociedad ha hecho invisibles, pero que son hijas, madres, esposas, mujeres con una historia que contar y una vida por delante. Una vida que quizá la cárcel dejó congelada. Y para hablarnos de esa realidad, de la vida en la cárcel, contamos con Fanny Añaños, directora del equipo de investigación que se encarga de estudiar distintos aspectos de la mujer en prisión, tanto reclusa como en régimen de libertad, de semilibertad, perdón. Fanny, las condenas de las mujeres que están en prisión tienen muchas que ver con relación con el tráfico de drogas, pero ¿su estancia en la cárcel también se ve afectada por adiciones y consumo? En parte, pues sí, porque el tema de la salud mental, en el que se incluye la temática de las drogas, es una cuestión muy preocupante en prisión, tanto como factor de riesgo, motivo por el cual han sido condenadas, pero también en el caso de ser consumidoras, pues les afecta directamente en sus vidas y en sus procesos de evolución dentro de la prisión y una posible reinserción. Por tanto, las drogas están muy presentes desde esa doble perspectiva y que hace algunos años incluso era el primer delito en las mujeres y están porcentualmente muy cerca. Ahora mismo es el segundo delito después de lo que es contra el patrimonio y cuestiones económicas. Tiene una vital importancia esta tipología de delito. Por tanto, en la investigación primera que llevamos a cabo a nivel nacional del año 2011 al 2013, nos centramos gran parte en el mundo intra dentro del entorno penitenciario, en la que sí que encontramos datos muy elevados de consumos de drogas, en torno al 60,2% de problemática en diferentes fases, no sea ya en algún momento de su vida que ya tenía esta problemática o que está en procesos de rehabilitación o que ya lo haya dejado, o sea, sea una ex consumidora. Este perfil en semilibertad cambia porque evidentemente ya estamos cerca de la libertad, hay un proceso de reinserción después de mucho año dentro del entorno penitenciario. Por tanto, es un perfil más normalizado, más de ex drogadependientes y evidentemente en aras de su proceso de incorporación social. Partimos de la idea de que las instituciones penitenciarias velan por la salud y la integridad de las reclusas, pero en realidad su paso por la cárcel, ¿cuál es la huella más profunda que deja en su salud, tanto física como mental o emocional? Bueno, a eso muchos expertos le denominan prisionización, es decir, los efectos que pueda generar en diferentes planos de la persona, sea a nivel físico, emocional, relacional, etc. Pero yo creo que no sé, no sabría decirte cuál es el que tiene más peso, pero sin duda la cuestión emocional conlleva unas consecuencias muy importantes para las mujeres. El tema de la separación, porque gran parte de ellas son madres, más del 80% son madres, y esa vida durante varios años, de esa lejanía no solamente física, sino también emocional, personal, cercana, y en el caso de las extranjeras una cuestión mucho más tremenda, porque ni siquiera han podido tener esos contactos, pues les genera unos problemas de salud mental muy importantes relacionados con sintomatologías más de depresión, de ansiedad, etc., fuera de lo que es el consumo de drogas. Y esto con los años también empieza a tener una significación importante. Por tanto, si tendría que darle un plus a algunos de los ámbitos, diría que la parte emocional es la que se queda más quejada. Y además también el tema de los estigmas y la superación un poco de la sanción social y familiar que cuando estas mujeres vuelven o retornan a sus entornos comunitarios. Es muy importante el motivo por el cual muchas de ellas ocultan incluso su paso por prisión. Claro. Una mujer que acaba en prisión ha sido, sin duda antes, una niña. A partir de vuestro estudio, ¿cuál es la historia más habitual de infancia de las mujeres presas? Bueno, tenemos una diversidad de perfiles en la prisión. Es prácticamente una representación de la sociedad. No podemos hablar de un prototipo en general, porque tenemos mujeres, en este caso mujeres, hombres y mujeres, pero mujeres absolutamente integradas, con perfiles culturales y formativos muy altos y niveles económicos altos, etc. Pero hay un grupo mayoritario en las cuales hay unas trayectorias de vida con muchas desigualdades y desventajas sociales, económicas, culturales, y que, digamos, ellos conforman el grueso de esa población tradicionalmente, entre comillas, penitenciaria, que evidentemente tienen, han vivido estos diferentes factores de riesgo en su entorno y que llegan a prisión ya con esas múltiples desventajas que hemos definido pues como los diferentes niveles de exclusión, ¿no? Unos niveles de exclusión primaria que son previas en esa historia de vida que vienen arrastrando. Luego el hecho de estar en prisión las visibiliza y las pone en relieve y cuando estas se incorporan a nivel, cuando cumplen la condena o cuando tengan que reintegrarse a la sociedad, también ese estigma pesa. Por ello es una cuestión que hay que trabajar con ellas en cuanto a su autoestima, su empoderamiento, etc., etc. ¿Que vengan de una infancia u otra supone una diferencia en la forma en la que vive en la cárcel y en su posterior reinserción a la sociedad? Sí, evidentemente. Las que de alguna manera aprovechan más, si ese es el término correcto, su estancia en prisión son precisamente aquellas que vienen de entornos más carenciales o con entornos culturales más desfavorecidos, porque evidentemente la educación es un derecho humano y la prisión está exenta de este espacio para ofrecer los diferentes niveles formativos del sistema educativo. De hecho, sobre todo las enseñanzas básicas y la educación primaria es algo que se pone como una acción prioritaria dentro de la institución penitenciaria, que cuando una persona, en este caso una mujer, ingresa en las primeras entrevistas, se define ese nivel educativo que tiene y lamentablemente tenemos incluso población analfabeta de esos entornos desfavorecidos de los cuales hablamos, lo cual clama al cielo que en pleno siglo XXI tengamos analfabetas en un país de pleno mundo, pero tenemos porcentajes pequeños, pero lo tenemos. De tal modo que estas mujeres, cuando se definen sus características culturales y educativas, pues se fomenta de una manera prioritaria programas para que puedan asistir a la escuela, entre comillas que le llaman así, en prisión. Y hay un cambio sustancial, resultados de algunos análisis que hemos hecho precisamente sobre los procesos y cambios educativos dentro de prisión, nos muestran que precisamente es en las enseñanzas básicas y sobre todo en educación primaria es donde mayor el logro se consigue con las mujeres, es decir, este tiempo, este espacio se convierte en un momento socioeducativo y de promoción cultural para ellas. Son presas y a la vez esposas y compañeras. El entorno violento en el que han vivido muchas de ellas antes de su ingreso en la cárcel, ¿influye en su estancia, en el comportamiento y en cómo vive en la estancia y también en su posterior reinserción? La influencia de las parejas tiene un papel también importante en su vida. De hecho, son las formas de malos tratos, ¿no? El tema del control y la capacidad de decisión que tienen estas mujeres. En función del tipo de investigación que hemos hecho, tenemos diferentes cifras, pero fluctúa entre el 40 y 70% de mujeres que han tenido alguna vez en su vida problemas de maltrato. Si bien no llega ni el 25% a aquellas que han denunciado, por tanto, se queda en subjetividades y percepciones de situaciones de distintos tipos de malos tratos que han tenido. Y estas mujeres, gran parte de ellas, cuando hacemos ya trabajos más en profundidad, entrevistas con ellas, sí que hablan que la influencia o el entorno de sus parejas han tenido mucho que ver con la comisión de los delitos. Y esto pasa también en la evolución penitenciaria dentro de prisión, en la que sus parejas condicionen incluso a los programas a los que van, a su nivel de participación en diferentes actividades que hay en prisión, etcétera. Porque, claro, focalizan más otras necesidades también que ellas tienen en torno a sus hijos o las necesidades económicas, que aunque las pagas en prisión son pequeñitas, pero también ellas siguen asumiendo esa responsabilidad en familia. Claro, porque fueron niñas, son esposas o compañeras, pero muchas de ellas son madres. ¿Qué ocurre con la familia cuando la madre entra en prisión? Pues genera unas consecuencias tremendas dentro del entorno familiar. Como he dicho antes, en torno al 80-82% tienen hijos. En el caso de aquellas mujeres cuya procedencias, por ejemplo, extranjera, esta previsión del no retorno suele organizarse mejor. Es decir, aquellas que van a emprender un viaje en el que hay un riesgo, fundamentalmente aquellas que son las que trasladan sustancias, que trasladan drogas, pues hacen una previsión familiar donde dejan al niño, como dejan a sus hijos, etcétera. Cosa que no pasa sobre todo con las que las pillan aquí. Entonces, no obstante, como el proceso judicial suele ser bastante largo, tienen un tiempo para organizar esta situación. No obstante, esas consecuencias son grandes porque, por un lado, en ellas mismas ese rol tradicional de la asunción de la maternidad, pues es muy fuerte. Y, por otro lado, también la familia tiene grandes expectativas respecto a ello. Por tanto, cuando esta mujer sale, por lo general, esa familia se desestructura porque los niños tienen que ir a parar con familia cercana o familia extensa. En todo caso, el sistema de protección interviene y van a ser a diferentes centros u otras medidas del sistema de protección. Cosa que, en función de la cantidad de años que tenga esa persona, pues a su vuelta, cuando termine este proceso, tiene que otra vez reconstruir su entorno familiar y personal. También cabe la posibilidad de que los niños menores, hasta los tres años, puedan estar con ellas en prisión. Hasta el 2011 había la posibilidad de que en los centros penitenciarios había un pequeño espacio, porque también ese es un problema de desigualdades que hay para las mujeres dentro de la prisión, no tienen la misma cantidad de recursos, programas, etcétera. Había un espacio dedicado a las mujeres con hijos o embarazadas, pero desde que se crearon las unidades externas, que son una especie de centros especializados para la maternidad, que solamente existen pocas en España, las mujeres para tener a sus hijos tienen que desplazarse a esos centros, y eso también genera un problema de deslocalización e irse de su entorno y de su familia, que ya de por sí siempre tienen problemas en la comunicación y en esa relación cercana, y para poder estar con sus hijos. Entonces, hasta los tres años pueden estar con ellas, y a partir de ese momento sí que tiene que otra vez el niño o la niña salir al entorno familiar u otro tipo de medidas y volver al centro a terminar su condena. ¿El hecho de que una mujer reclusa pueda mantener los lazos familiares influye en la forma en la que vive su encancelamiento? Sí, claro, son las denominadas redes de apoyo. Las redes de apoyo son fundamentales y que en cada etapa, tanto antes de prisión, durante prisión y tras prisión, cambian, se redefinen y los protagonistas son diferentes. En este caso, el apoyo familiar es fundamental, sobre todo a nivel emocional y sobre todo en ese acompañamiento con la crianza de sus hijos, en el caso de que sean un noves. Y el tipo de comunicación que se establece con ellas, la frecuencia, las mismas, etcétera, son vitales para ellas. Y eso incide en su salud mental, como comentaba hace un rato. También las redes dentro de prisión se amplían, evidentemente, a sus compañeras de encancelamiento. Y ellas se constituyen, y de hecho, en nuestro trabajo son muy relevantes, que casi por encima de todos los otros elementos o personas, las compañeras son para ellas una red de apoyo fundamental. A pesar de que pueda haber ciertos, a veces, ambientes, pues no muy favorables, pero para ellas son su apoyo, porque son sus iguales. Se sienten comprendidas, entendidas y comparten ese día a día en prisión. De hecho, eso enlaza con la idea de, como has mencionado, muchas mujeres sacan mucho provecho de su estancia en la cárcel porque precisamente reciben esa educación que quizá en la calle no podrían. Y a la vez enlaza con el apoyo. ¿Muchas se sienten con más apoyo dentro de la cárcel que en su vida fuera? Depende, obviamente. Y la casuística es enorme, es enorme. Pero las familias y sobre todo las figuras femeninas, la madre, la abuela, suelen estar presentes. De una o de otra manera. También depende mucho de dónde está localizado el centro penitenciario. Claro, por supuesto. La ubicación geográfica del centro es fundamental para la frecuencia de las visitas. Porque no es lo mismo un centro penitenciario que esté en la ciudad o a rodeadores de la ciudad que pueden coger un autobús, un taxi o ir andando que un centro penitenciario que es en la mayoría de los casos que están a las afueras. Muchas de ellas no cuentan con recursos o no hay autobuses o no tienen coche para ir, etc. O si está en otra ciudad, que eso a su vez ya limita mucho más esta relación. Quitando esa situación, digamos, de la ubicación del centro, estas relaciones se suelen resentir mucho con la frecuencia que deberían de tener en las visitas con ellas. Sin embargo, esto se puede paliar con algunos beneficios penitenciarios en los que ellos, por un sistema que hay dentro de la prisión, de puntos y demás, pueden tener más minutos para llamar a casa, etc. Y de alguna manera no perder ese vínculo. Pero ellas viven esta situación de una manera, pues, de no estar siendo parte de la vida, sobre todo de sus hijos. Pues, el no ver crecer, no verlos en determinados momentos o compartir espacios y situaciones que son relevantes en la vida de las personas. Dentro de la prisión, con la idea de su vuelta a la sociedad cuando finalice su pena, se ofrecen programas de reinserción. ¿Cuáles son los principales problemas con los que las propias instituciones se encuentran? Bueno, hay una amplia oferta de programas que la misma institución penitenciaria propone. Y luego también hay una enorme cantidad de iniciativas que llevan a cabo, pues, asociaciones o entidades del tercer sector dentro de prisión. Yo creo que una de las dificultades que puedan tener en estos programas es que muchos de ellos son de carácter voluntario, por no decir todos. Son de carácter voluntario. La persona libre de elegir a qué programa quiere ir, en el caso de que haya plazas también hay un programa de cobertura de plazas, pero, por otro lado, tampoco hay un seguimiento exhaustivo de los mismos. De modo que una persona, por ejemplo, se apunta en un programa que le genera beneficios, además de la propia formación o acciones o objetivos que pretende el mismo. Pero luego el seguimiento, la evaluación de los procesos, de los resultados, no se visibilizan tanto. No hay un seguimiento, pues, investigadores exhaustivos de esas evoluciones. Otra cuestión que suelen manifestar los profesionales, porque en los trabajos que llevamos a cabo también consultamos a los profesionales que están en primera línea con ellos, no solamente en la voz de las mujeres, sino también de los profesionales, es, hablan sobre todo de la motivación, una escasa motivación o una motivación que se desinfla en progresiva. De modo que al principio se apuntan a los programas muy entusiastamente y luego en el proceso, pues, van desapareciendo de alguna manera, ¿no? No obstante, hay un nivel de participación amplio en los diferentes programas y las ofertas y las plazas que se dan, que se ofertan, va a dar redundancia, pues, se cubren con relativa facilidad. Y, evidentemente, esa es, digamos, una de las características más importantes que tiene nuestro sistema penitenciario, que la intervención socioeducativa, o técnicamente dentro de prisión se llama la acción tratamental, a través de acciones, actividades, programas dentro de prisión, es bastante amplia. Todas las leyes y normas penitenciarias, afortunadamente, en nuestro país, están orientadas a la educación y la reeducación para la reinserción social. Y en este marco, precisamente, se inserta lo que es la pedagogía y la educación social como campo en el que, precisamente, trabajamos junto a mi equipo. Y, precisamente, partes de esos estudios realizados los están recogidos en una obra que habéis publicado con la editorial Narcea, Mujeres en prisión, realidades e intervención socioeducativa y drogodependencias en mujeres. En vuestro estudio mostráis dos conceptos que me han llamado muchísimo la atención y que me gustaría que nos explicaras. Uno de ellos le llamáis el modelo de suelo pegajoso. Sí, son teorías de explicación sobre la perspectiva de género en la que, precisamente, mujeres que, al igual que se habla del techo de cristal, de las limitaciones que tenemos, sobre todo, en el acceso a determinadas situaciones o puestos de responsabilidad, pues también, por otro lado, tenemos elementos que, precisamente, familiares, personales, sobre todo, culturales, en torno a la mujer y su rol dentro de la sociedad, que hacen que se limiten por ella misma a no desarrollarse y seguir un proceso de liderazgo o de desarrollo o promoción social, propiamente dicha, en la esfera pública fundamental. Y el otro concepto era feminización de la pobreza. Sí, también. Evidentemente, es algo ya que venimos hablando de hace muchos años, porque las características de estas mujeres en suma, aunque no sea en la totalidad, nos hablan de esos entornos provenientes de desventajas que hemos hecho alucinantes, en las que, a veces, las necesidades y las limitaciones socioeconómicas hacen que este perfil característico muestre en este grupo grande de población juvenil, carcelaria, que tenga unos rasgos de pobreza, no solamente económica, sino también cultural y social. Hemos hablado de que, de cada 100 reos, 7 son mujeres. ¿Las reclusas perciben que resulta más fácil la reinserción del hombre que la suya? Sí, es una de las preguntas que hemos trabajado de manera reiterada, la percepción de la igualdad o desigualdad en el entorno penitenciario. Y ellas son, ellas son las que se lo están viviendo dentro de la prisión. Ven que su oferta forma es limitada para ellas, el tipo de programas que se ofrecen para ellas, de gran parte, pues tiene un rasgo más de las rolas tradicionales de género. Las ocupaciones o los puestos de trabajo dentro de prisión, pues también lo ocupan fundamentalmente los hombres, lo cual tiene varias explicaciones, ¿no? Por un lado, por la cantidad poblacional de hombres que hay, evidentemente tiene que haber más programas, atención, más cosas, pero luego es el tema de la calidad de los niños. O sea, a partir del año 2007 en adelante, la institución penitenciaria ha hecho un esfuerzo importante por hacer un plan de igualdad dentro del entorno penitenciario, a partir del cual precisamente se intenta trabajar la perspectiva de género dentro de prisión, pero a la luz está que esta temática no se ha trabajado con la debida profundidad, y todavía el sistema sigue reproduciendo de alguna manera estas desigualdades, y las mujeres lo perciben y lo expresan y dicen que los hombres evidentemente tienen más posibilidades, tienen más oportunidades que ellas. Pero por otro lado también, hay otra explicación que dicen los profesionales al respecto, en la que dicen, evidentemente si los perfiles educativos formativos de gran parte de estas mujeres es medio o es bajo, tampoco podemos ofrecer procesos formativos laborales de alta calidad. Entonces se siguen ofreciendo cursos o programas de peluquería, de costura, etcétera, o de limpieza, o del tema del cuidado sanitario, etcétera, que siguen siendo esos roles tradicionales de género, pero tampoco podemos exigir mucho más allá, es decir, no obstante, eso implica que hay que hacer un mejor diagnóstico de esas características de las mujeres y ofrecer evidentemente ese programa, intervenciones, acciones de reinserción, en este caso laboral, pues de acuerdo a la realidad social y de acuerdo a lo que vamos aconteciendo a nivel del trabajo. Otra de las grandes limitaciones, por ejemplo, y que las hace tener mucho mayor desventaja que el resto de la población, es la limitación, por ejemplo, de las tecnologías, de introducción. Entonces concebir una formación y hacerla competitiva cuando no tiene ese desarrollo de esas habilidades, de esos conocimientos, de las tecnologías, de las nuevas, de las TICS, y obviamente de todo el mundo virtual, pues las hace más vulnerables, evidentemente, y si ya de por sí tenemos problemas en la insensión laboral a nivel general, pues hay muchísimo más. Hemos hablado de la relación de la mujer presa con la propia institución penitenciaria. Hemos hablado de la relación con la familia, con su entorno, con sus compañeras, pero ¿y ella? ¿Su autoestima, su autoconcepto? ¿Qué siente la mujer presa? ¿Cómo se ve? Depende en qué fase podemos encontrarle a la mujer. Sobre todo, a los primeros años o primeras etapas de su entrada a prisión, es una etapa muy dura, la más dura para ellas. El asumir la realidad, el ver el cumplimiento de su condena a medio o largo plazo, y eso a veces la hace imbuir en procesos emocionales que afectan a su salud mental. Por ello, hay un gran consumo de psicofármacos en que en prisión, o sea, que ahí los psiquiatras pues tienen muchísimo trabajo y hay una escasez también de atención tanto psicológica y psiquiátrica en prisión. Entonces, hay un porcentaje pequeño que se diagnostica y en general más bien son sintomatologías que se van prescribiendo pues gran parte de psicofármacos que al fin y al cabo son procesos tratamentales pero que generan también otro tipo de adicciones, ¿no? pero ellas sobre todo tienen problemas de autoestima y el tema del estigma lo tienen muy muy presente. No obstante, esta situación a medida que va pasando el tiempo dentro de la prisión va mejorando. Va mejorando porque van haciéndose fuertes y asumiendo la realidad y digamos plantándole cara a lo que viene. también hay programas que son muy importantes como por ejemplo sermujer.com es un programa líder que tiene la institución penitenciaria que precisamente va trabajando muchos de estos temas que tienen que ver con ella, con su historia, con la violencia, con el empoderamiento, etcétera, que de alguna manera pues tiene una incidencia importante en las mujeres. y el hecho de que las mujeres participen en los diferentes programas hacen también de que ellas puedan tener una mayor fluidez en sus relaciones sociales y en sus perspectivas. Pero claro, volvemos a lo mismo, esto es voluntario, participan, hacen a aquellas mujeres que quieran hacerlo. Por derecho las personas pues tienen esa posibilidad de elegir, no se les puede obligar a estar en los mismos, ¿no? Salvo en algunos casos muy específicos en los que se les pide judicialmente que hagan algún tipo de programa, etcétera, pero son excepciones. Alrededor de 3.500 mujeres invisibles nos miran desde los ventanucos de sus celdas. Mujeres que la sociedad hace invisibles pero que hoy Fanny Añaños nos ha permitido conocer. Muchas gracias Fanny por un estudio impresionante y hazle llegar a tu equipo nuestras felicitaciones porque con razón habéis recibido el Premio Nacional Victoria Kent 2021 para el fomento de la investigación penitenciaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y por darnos voz a este grupo, a este colectivo de personas que necesitamos visibilizarnos y trabajar esta perspectiva de género y la posible promoción e inclusión social. Gracias. Muchísimas gracias a ti por brindarnos la oportunidad de mirarnos. Gracias. para Silvia Bueso nuestra siguiente invitada las mujeres somos muy buenas dando y en cambio cuando se trata de pedir para nosotras no nos atrevemos o nos sometemos o como trata el programa de hoy nos hacemos invisibles. Silvia, saber pedir también es una cuestión de género. Saber pedir también es una cuestión de género aunque para sacarnos el peso de la culpa que ya sabes que las mujeres lo tenemos muy encima el pedir es de género porque lo hemos heredado de nuestros ancestros y ancestras es decir es algo que históricamente se ha visto como que pedir es incómodo y vergonzoso para la mujer los hombres lo han vivido de otra manera o sea que no es algo que nos haya llegado por decreto por decreto ley la cultura la educación el contexto ha influenciado muchísimo en la perspectiva que tiene la mujer en la acción de pedir. Silvia Bueso está especializada en lo que ella llama el arte de pedir lo ha profesionalizado y es la creadora del término pedirólogo no quiero comerme ninguna letra de esta pedirólogo ¿cómo se te ocurrió cuñar este término? La realidad fue el querer honrar lo bueno y mágico que tiene la palabra pedir y vender ¿no? La verdad es que me di cuenta que la palabra estaba muy castigada estigmatizada hasta el punto que se vivía como una película de terror y pensé en buscar una palabra que le diera que le regresara el honor y la humanidad que la palabra pedir merece y yo siempre digo que el lenguaje cuando cambiamos las palabras cambiamos la perspectiva y te diré que es una de las decisiones más acertadas porque cuando hablo de la pedirología a gran parte de las personas les nace una sonrisa ¿no? En cambio si hablo de las ventas o hablo de pedir ¡Uf! ¡Uf! Bueno, de hecho hay una frase popular no sé si un refrán o cómo llamarle contra el vicio de pedir está la virtud de no dar o sea ya le llamamos vicio ¿pedir está tan mal considerado como para considerarlo un vicio? Pedir está muy castigado muy estigmatizado hasta el punto que se considera algo incómodo y que todo el mundo quiere rechazar hasta el punto que se le llama vicio imagínate el nivel de toxicidad que se le ha llegado a asignar a esa palabra en cambio pedir es la magia es la herramienta que necesitas para abrazar la vida personal y profesional que deseas porque nadie va a pedir por ti Paloma lo que tú quieres por lo tanto fíjate que cuando cambiamos el lenguaje cambiamos una perspectiva pero es una perspectiva muy anclada y muy negativa de hecho hay dos frases en tu filosofía de generosidad llamémosle así que me han llamado muchísimo la atención pedir pasa por dar fíjate fíjate que forma tan bonita de enlazar esos dos términos que son los dos lados de la cuerda ¿no? ¿por qué pasa por dar? pedir siempre pasa por dar porque primero cuando tú pides te estás dando importancia que das a ti misma el privilegio y el permiso de pedir lo que a ti te dé la puñetera gana Paloma o sea que el dar está también en el ponerte tú en el centro de ser protagonista de lo que tú quieres para ti los demás pueden tener una percepción de lo que tú quieres y muchas veces está muy alejada por lo tanto pedir ya es el acto de darte a ti misma la satisfacción de pedir lo que tú quieras cuando pido también estoy dándole al otro el gustazo de darme anda claro claro es decir cuando pido si lo hago respetando los tempos de la relación por supuesto no yendo a la yugular si pido al otro le estoy mostrando y expresando que es importante para mí ¿de acuerdo? entonces oye te pido porque para mí tú eres importante tu opinión me importa o eres mi jefa o eres mi jefe me importa que me valores y me des una subida de sueldo es decir de alguna manera al otro le ponemos en la situación de darnos aquello que le pedimos pero si nunca pedimos nunca recibiremos y vuelvo a decir la humanidad necesita este tsunami de generosidad ya sea un cliente ya sea ese jefe ya sea un donante a quien pidamos le gusta sentirse útil le gusta sentir que es grato que es grata ¿de acuerdo? o sea que es precioso el término pedir es un tsunami de generosidad sí totalmente lo único que ocurre que para pedir primero tengo que ser consciente de lo que quiero o necesito y quizá ahí es donde fallamos no estamos muy poco conectados con cuáles son mis prioridades mis necesidades qué es innegociable o qué quiero y deseo mi vida claro hay un trabajo en el pedir previo de pensar exactamente qué vida personal quiero qué vida profesional quiero es interesante que te cuente que las peticiones personales no se tienen por qué pedir se pueden tomar ¿qué quiero decir con esto? lo que yo me pido a título personal no es negociable que yo quiera tomarme un fin de semana libre porque quiero darme un masaje caminar por el campo no necesito la validación la aprobación de nadie yo puedo tomarlo sin pedirlo simplemente que la acción de pedir es porque tal vez tengo un partner o mi suegra o mi amiga es de negociar los términos ¿no? para aquello por lo que dejo de comprometerme me permita comprometerme a irme ese fin de semana pero es tomar no es pedir en lo personal interesante de hecho más que pedir es comunicar ¿no? más que pedir es tomar en un gesto de que te comunico que el fin de semana no estaré lamentablemente no podré atender esos otros compromisos y negociaré cómo manejar ¿no? aquello que puede estar comprometiendo que me vaya uno el fin de semana pero no lo pido no es negociable no es cuestionable lo que tú quieres a título personal no has de pedir perdón por desearlo muy fuerte lo que te digo y mucho menos has de justificar por qué lo necesitas quiero pasar un fin de semana en el campo porque quiero obviamente puedes dar razones pero no fíjate muchas veces cuando esa petición personal muchas veces la pedimos al otro como si tuviera que darnos el click del sí ¿no? en la petición profesional cuando pido un aumento de sueldo cuando quiero vender mis productos o servicios a un cliente cuando pido una donación aquí sí que es una petición en la que necesito la validación del otro ¿vale? entonces aquí sí que va a ser muy importante que sepas qué estás pidiendo entonces aquí siempre digo que es interesante uno que tu petición sea lo más concreta posible voy a pedirle a mi jefa un aumento del 5% voy a expresarle a qué responde esta petición pido un aumento de sueldo porque sé que he conseguido unos resultados objetivos que demuestran mi valor voy a expresarle cuál es el beneficio de la petición no sólo para mí que voy a estar más motivada más productiva sino el beneficio para mi jefa o jefe que si yo estoy motivada va a haber pues mejor clima laboral mejores resultados y en el caso de que la petición no me funcione o el otro me responda lo que quiera responder analizaremos alternativas porque circunstancias cambian yo puedo hacer una petición de que la subida de sueldo no puede ser este mes y podría ser que esa petición cambiando circunstancias de contexto sí que sean posibles por lo tanto cualquier petición tengo que manejar alternativas de circunstancias y de tiempo para que se produzca el programa de hoy gira en torno a la mujer invisible y en este caso invisible porque no pide y porque no se manifiesta sus necesidades en general dirías que las mujeres somos buenas pidiendo para los demás o lo tenemos tan integrado que ni para dar sabemos pedir las mujeres en general y también muchos hombres si me permites aquí por supuesto somos más entregonas tenemos una admirable capacidad de dar a los demás nos resulta mucho más cómodo lograr los propósitos de los demás que los nuestros ¿qué pasa con esto? que lo pongo en el libro pero que muchas veces nuestra energía nuestra dedicación por conseguir los propósitos de los demás nos agota a la hora de luego pedir para nosotras mismas y por lo tanto esto no sería lo ideal para una mujer yo creo que lo ideal para una mujer es que entienda dar a los demás que es algo admirable te honra y vas a tener muchas más ganas de ayudar a los demás sin que tengas que pagar la moneda de sacrificar tus propósitos por los demás es decir una mujer que además de conseguir por los demás un entorno de propósitos y sueños logrados además ella se pide sentirse plena esa mujer va a sentirse satisfecha consigo mismo y va a seguir dando desde un lugar mucho más potente con mucha más luz y con mucha más sabiduría ¿qué sucede? que ahora sí que te hago un poco zasca paloma venga te dejo que me hagas tasca el zasca muchas mujeres y a mí me ha pasado hemos sacrificado nuestras peticiones con la excusa o pretexto de dedicarnos a los demás porque siempre el pedir nos sitúa en el miedo al rechazo o el fracaso entonces me entretengo en una zarzaña de mil tareas y gestiones que me vienen súper bien para no comprometerme con lo que yo quiero y para no tener que sentir dolor en el caso de que no lo consiga es que ese no pedir tiene algo que ver de una forma inconsciente con el concepto inconsciente permíteme la redundancia de no merecer también o sea obviamente detrás detrás del miedo al rechazo está no estoy suficientemente preparada no soy merecedora de ello una vez lo consiga no sé si voy a saber abrazarlo agradecerlo disfrutarlo no voy a poder atender a toda mi maraña de gente a mi alrededor que me pide que les ayude o sea ahí se activa un gran dilema de la mujer entre ella ponerse en el centro o sacrificar a los demás cuando yo creo que es todo lo contrario una mujer que consigue lo que ella quiere va a seguir irradiando capacidad de entrega y de darse a quien ser has hecho referencia a una obra que acabas de publicar con libros cúpula de darlo todo a pedir lo que te dé la gana ese pedir lo que te dé la gana que nos cuesta tanto y sobre todo a las mujeres también sobre ella planea sobre esa figura o sobre ese bloqueo figura el famoso síndrome del impostor total o sea el síndrome del impostor yo hablo de diferentes piedras de siete piedras que hablo que las mujeres sentimos cuando queremos pedir algo para nosotras está la insaciable generosidad soy capaz de dar y dar a los demás pero me olvido de darme a mí misma y de pedir lo que yo quiero tenemos el maldito cariñómetro que el cariñómetro es como que aquello que pido puede generar conflicto por supuesto claro por supuesto evito pedir lo que quiero porque me confronta con lo que doy a los demás o con lo que los demás esperan de mí que yo les dé que es más complejo de gestionar luego están los pensamientos felpudo que cuando la mujer se expone al rechazo o validación de los otros se siente mucho más expuesta a que su comecocos genere pensamientos de duda lo que dices tú luego tienes que la mujer no sabe decir que no como no sabemos decir que no porque queremos seguir agradando a los demás eso nos lleva a un agotamiento de energía y a un agotamiento de nuestro tiempo entonces fíjate luego está la maldita omnipresencia que tendemos a pensar que por estar en muchos sitios eso nos hace generosas y gratas y muchas veces por estar en todas partes y en ningún lugar a la vez acabamos defraudando a los demás y nos acabamos defraudando a nosotras mismas que estamos entreteniendo la perdiz no nos estamos enfocando o sea que el síndrome de la impostora fíjate que en el libro lo he troceado en siete en siete piedras y luego nos hacemos invisibles nos cuesta postularnos o sea postularnos es decir yo que me dedico a las conferencias y a la formación a mí no me viene a buscar casi ni blas yo me postulo si no estaría muerta de asco no estaría facturando cero entonces esta parte de sentirme merecedora y además pedirlo y además yo proponerme sin que nadie me venga a buscar a la mujer por cultura o sea no quiero levantar culpas a nadie por cultura nos cuesta nos cuesta más si enlazando con el acto de pedir y recibir y dar si todos nos movemos inevitablemente y eso hemos de confesarlo por interés ya sea material amor amistad compañía cómo podemos detectar a alguien que únicamente se aproxima a nosotros por lo que podemos darle claro aquí es muy interesante el lo has dicho muy bien el equilibrio que tiene que haber entre dar pedir y recibir yo siempre le pregunto a las mujeres y también a los hombres en general les pregunto tus relaciones si ahora te pregunto en qué relaciones notas que hay un equilibrio entre el dar y el pedir son muy pocas normalmente porque en muchos casos hay un desequilibrio tengo un jefe o una jefa que me pide me pide me pide me pide me pide me pide y no me da o mi pareja o mi familia o mis amistades entonces normalmente las relaciones más saludables sanas equilibradas son aquellas en las que desde la percepción de cada uno hay un sentimiento de que se ha normalizado ese tránsito de dar y pedir hasta el punto de recibir cuando hay una relación que hay desequilibrio normalmente notamos un cansancio emocional mucho cansancio hay una cierta toxicidad porque nos cuesta también expresarlo nos cuesta decir que no y tenemos una carga que a veces nos puede llevar a sobre reaccionar porque no hemos sabido decir que no en el momento adecuado ¿vale? ahí se imagino que cuando te lo explico puedes estar pensando lo visualizas perfectamente entonces vamos a cambiar la situación nos hemos comprado tu obra de darlo todo a pedir lo que te dé la gana nos la hemos leído y hemos decidido que vamos a empezar a pedir ¿cuáles son los ingredientes para formular una buena petición? vale pues en el caso de la profesional te refieres Paloma por ejemplo vale la profesional profesional primero escríbete lo que quieres es decir quiero un aumento de sueldo del 5% quiero cambiar de departamento del departamento de marketing al de recursos humanos en el 2022 ponle nombre ponle fecha y ponle concreción no me sirve aquello de que quiero el trabajo de mis sueños hay que aterrizar más lo que nos pedimos porque cuando pido al otro que entienda porque si no es demasiado abstracto y demasiado genérico segundo he de listarme qué personas son las que me pueden ayudar a conseguir ese objetivo estas son las personas que inspira peticiones son aquellas personas que están en tu vida que pueden ser tus ayudadoras para que esa petición se cumpla gente que tiene contactos gente que te puede hablar de tus maravillas gente que te puede ayudar a que practiques la petición hasta que la hagas bien ¿de acuerdo? es decir hemos de crear también un contexto de ayudadores y ayudadoras que nos apoyen ante esa petición porque nos sentiremos más abrazados y abrazadas están las personas chafa peticiones que son aquellas personas que son un lastre para lo que queremos pedir y que puede ser tu pareja puede ser tu madre o tu amiga de confianza entonces de estas personas si no celebran lo que tú quieres ser aléjate un poco de ellas porque no te van a ayudar en esa petición que tú sí que quieres y si tienes que equivocar equivócate tú porque es tu vida entonces fíjate que ya te estoy contando mucha psicología entonces ¿qué me pido? créate una pandilla vitamina de apoyo para que te apoyen en todo el tránsito hasta que consigas o no lo que te pides tres cuando ya tienes que pedir a la persona que tiene respuesta sobre lo que pides investigala un poco ¿qué sabes de esa persona? ¿qué otras peticiones como la tuya le han hecho? ¿cuáles han funcionado? ¿cuáles no han funcionado? ¿cuál es un poco la psicología de esa persona? ¿le funciona? ¿no le funciona? investiga el entorno ¿es un momento favorable para lo que pides o las probabilidades de lograrlo son un poco más bajas? ¿vale? un poco ¿cuáles son los pros los contras? luego investiga ¿en qué momento? el escenario el paisaje ¿no? el paisaje es ¿qué día ya decido hacer esa petición y decide lo voy a hacer la petición en un bar la voy a hacer en un restaurante la voy a hacer un martes un jueves por la tarde entonces toda la parte de dónde vas a hacer la petición en qué momento va a ser muy interesante que también te lo plantes y luego en el caso que te digan que no trabaja las alternativas es decir si me dijeran que no ¿qué haré? ¿qué vas a preguntar en el caso de que te llegue la negativa para capearla y convertirla en un sitio? pues muchísimas gracias Silvia Abueso por habernos dado esos tips mágicos para empezar a pedir y atrevernos más que atrevernos abrir la puerta a recibir muchísimas gracias Bernard Shaw sostenía que el peor pecado contra el prójimo no consiste en odiarle sino en mirarle con indiferencia todos tenemos a nuestro alrededor gente invisible personas que están ahí que existen pero que nos pasan totalmente inadvertidas o simplemente ignoramos su presencia son personas de las que no hablamos con las que no contamos nadie merece nuestra ignorancia porque aquellos a los que hacemos invisibles en el fondo lo pasan mal en el programa de hoy quisimos hacer visibles a las mujeres invisibles y así hemos descubierto de la mano de Fanny Añaños como la vida en la cárcel cambia la vida de las mujeres que en ella terminan Silvia Abueso nos invita a aprender a pedir a mostrarnos a expresar a conectar con todo lo que necesitamos para ofrecer al otro la oportunidad de dar lo que necesitamos muchas gracias a las dos por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana ya lo decía Henry Miller nadie es lo suficientemente pequeño para ser ignorado hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Horno es lo suficientemente Gracias por ver el video.